Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Muchas gracias a la Real Academia por esta amable invitación, sobre todo a la persona de María Teresa Mirage, por la que no he podido asistir a este evento. Bien, en esta charla voy a intentar resumiros lo que conocemos hoy en día acerca de cómo una familia de compuestos que tienen actividad biológica, que produce efectos minutores en nuestro organismo y que produce una única especie de reno vegetal, que es la planta canalizativa, puede llevar a cabo una serie de acciones sobre nuestro sistema nervioso, sobre otros sistemas de nuestro organismo, cómo sabemos hoy en día que actúan a nivel molecular, a nivel celular, estos compuestos, y qué posible relevancia fisiológica y terapéutica pueden tener los beneficios que estos compuestos modulan en nuestro organismo. Bien, vamos a empezar desde el principio. Los ganabinoides, como su propio nombre indica y como supongo que muchos conoceréis, deben su nombre a que originalmente fueron caracterizados como los compuestos que median los efectos activos de esta planta que ya he mencionado, que es canalizativa, que más corrientemente conocemos como marihuana, cáñamo, etc. Bien, la estructura de los ganabinoides se delucidó a mediados de los años 60 por un grupo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y hoy en día conocemos aproximadamente 70 compuestos distintos de la planta que cumplen las características estructurales y funcionales de este grupo de moléculas. Bien, entre todos estos, entre los 70 de la planta, destaca sin lugar a dudar 1. Este es el compuesto más activo en la mayor parte de las preparaciones de la planta y, por otro lado, es el compuesto más abundante en dichas preparaciones. Con el cual, si sumamos actividad biológica, potencia de acción, más abundancia, tenemos obviamente al ganabinoide paradigmático, al cual se ascribe la mayor parte de las acciones de la marihuana. Este compuesto es el delta-9-tetra-hidro-carnabinol, que a partir de ahora creeremos como THC, tetra-hidro-carnabinol. Bien, como veis, una estructura se trata de un compuesto tricíclico con una cadena alifática de 5 carbonos, es por lo tanto un compuesto valdamente hidrofóbico, muy poco soluble en disolventes acuosos, en los medios acuosos donde tiene lugar nuestra vida, en el torrente circulatorio, en las fases acuosas de nuestras células, en el medio estructural, etc. Y, por tanto, debido a estas propiedades altamente hidrofóbicas desde su descubrimiento, hasta aproximadamente 30 años después, se pensó que estos compuestos producían sus efectos en nuestro organismo de una manera, digamos, no específica, al menos no mediada por un receptor concreto de membrana. Se pensaba, por tanto, que los dominoides se intercalarían en donde químicamente están más cómodos que nuestras células, obviamente, en las bicapas lipídicas, en las bicapas que producen las biomembranas, por ejemplo, la membrana plasmática de nuestras células. Pero, una vez insertados en la membrana, se pensaba que estos compuestos modularían las propiedades físico-químicas de la membrana, por ejemplo, la fluidez de membrana, y esto, de manera indirecta, afectaría... Y esto, de manera indirecta, podría afectar a las propiedades cinéticas, reguladoras, de una serie de proteínas centrales. Pero se afecta a los efectos de los canabinoides, que veremos después, sobre la transmisión del impulso nervioso y la vibración de los transmisores. Por ejemplo, de esta manera... Este... Por favor, ¿puede retirarse un poquitín del...? Ese es lo mejor, sí. Sí, porque es que... Sí, por favor. Bien, como decía, estos compuestos, la idea que se tuvo durante mucho tiempo es que se intercalarían en la membrana plasmática de nuestras células, por ejemplo, la membrana plasmática de nuestras neuronas. Y de esta manera, llevarían a cabo unos efectos de forma indirecta sobre, por ejemplo, receptores de neurotransmisores, recaptadores de neurotransmisores, canales idónicos, enzimas membranas, etc. Y esta sería la causa molecular de su acción sobre nuestro cerebro, en particular, nuestro organismo en general. Y en este panorama, cambió radicalmente a principios de los años 90, hace aproximadamente 15 años, y hace 30 años aproximadamente después de la caracterización de estos compuestos. En ese momento, se caracterizaron, se clonaron receptores específicos, proteínas de membrana que específicamente ligan los canabinones. Hoy en día, pensamos, de hecho, que la acción de los canabinones en nuestro organismo está mirada por estas proteínas concretas, específicas, y no por su interacción inespecífica con las membranas. Bien, existen hoy en día, bien caracterizados, dos receptores de canabinoides en nuestro organismo. El primer tipo de receptor canabinoide que se descubrió fue el receptor de tipo 1, el receptor que conocemos como receptor CR1, que abunda sobre todo en nuestro cerebro, y que es responsable de nuestro sistema nervioso central, y que es responsable de la mayor parte de los efectos, digamos, comportamentales del consumo de esta planta. CR1 no solo está presente en el cerebro, sino que posteriormente hemos ido averiguando cómo se expresa en muchos otros tejidos y muchas otras localizaciones de nuestro organismo, no solo en el sistema nervioso periférico, no solo en las terminales nerviosas periféricas, sino también en muchos otros tejidos de nuestro organismo. Básicamente, la teoría de que todos los tejidos de nuestro organismo expresan mayores o menores cantidades de este receptor. Unos años después, se clonó el segundo receptor para canabinoides que hoy en día conocemos, el receptor de tipo 2, el receptor CB2, que es especialmente abundante en células y órganos del sistema inmune, y que tiene una distribución por tanto mucho más restringida que el receptor CB1. Bien, ¿cómo son estos receptores? Hoy en día conocemos cómo son estructural y funcionalmente estos receptores y qué tipo de mecanismo de acción pueden mediar en nuestras células. Así, los receptores de canabinoides, por ejemplo, el receptor CB1, aquí estigmatizado, son receptores que pertenecen a la superfamilia de receptores más abundante en nuestro organismo, que son los receptores con siete segmentos transmembranales, los receptores acoplados, por lo menos en su mayoría, acoplados a proteínas G. En el caso del receptor CB1 y del receptor CB2, el acoplamiento se produce a un tipo específico de proteínas G, que son las proteínas G, y de inhibición de esta enzima de la tecifrasa, que lleva a cabo la producción de un segundo mensajero como es el ánibre cíclico, el cual, sobre todo, a través de la proteína quinasa A, modula un gran número de funciones celulares. Bien, estas proteínas G no sólo controlan la vida del ánibre cíclico y la proteína quinasa A de forma inhibitoria, de forma negativa, sino que, además, modulan la actividad de distintos canales iólicos de membrana. Por ejemplo, y de forma más notoria, los ganabinoides, cuando se urnan sus receptores, inducen el cierre de canales de calcio sensibles a voltaje. Canales que normalmente median la entrada de calcio en nuestras células y, por ejemplo, median de esta manera la secreción, la producción de neurodegresores de las terminales nerviosas. Por otro lado, los receptores de ganabinoides inducen, no encierres, en este caso, al contrario, la apertura de canales rectificadores de potasio y, por la distribución asimétrica de potasio en la membrana plasmática de nuestras células, más potasio dentro que fuera de la célula, el potasio tiende, por tanto, a salir fuera de la célula. De esta manera, lo que produce los canabinoides básicamente en las membranas plasmáticas de nuestras neuronas es inducir el cierre de canales de calcio y la apertura de canales de potasio. De esta manera, impedimos la entrada de un catión en la célula y facilitamos la salida de otro catión de la célula, que se produce, por tanto, en cuanto a las propiedades de la membrana con estos dos efectos. Se produce, claramente, una hiperpolarización de nuestra membrana, de nuestras neuronas. Y, por ello, eso hace que los canabinoides tengan como principal efecto, de forma muy general en nuestro organismo, la inhibición de la transmisión del impulso nervioso. Además, como he avanzado anteriormente, el calcio es un ión esencial para la fusión de vesículas, para todos los procesos de movimiento vesícula de nuestras células y, en concreto, para la liberación de neurotransmisores en las terminales sinápticas. Por tanto, no sólo los canabinoides que se polarizan las membranas inhiben la transmisión del impulso nervioso, sino que, además, como segunda función y los reinos del cerebro van a regular negativamente y van a impedir la sección de una número de neurotransmisores. Bien, los canabinoides a través de las botellinas C, a través de los receptores de las botellinas C, pueden también mediar la modulación de otras guías de señalización, pero no vamos a entrar en detalle porque sería extraordinariamente complicado para la sensación general. Bien, en cualquier caso, lo importante es que los canabinoides no actúan, aunque se pueda intuir a parte de su estructura química de una manera muy específica en nuestras membranas, pero de una manera específica a través de los receptores. Bien, si tenemos receptores de canabinoides en nuestro organismo, entonces, que medien una serie de efectos durante esta manera una serie de procesos, cabe lógico suponer que esos receptores no están en nuestro organismo para que nos aprovechemos de las propiedades psicoactivas de la marimona, sino que esos receptores de lo lógico existen en nuestro cerebro para unir una serie de moléculas endógenas que produzca nuestro cerebro de manera que los compuestos de la planta por mimetismo molecular se unirían a esos mismos receptores y, por tanto, producirían los mismos efectos. Bien, en el que se conocen los receptores, obviamente, esa ha sido una hipótesis de trabajo claramente perseguida por toda la investigación y unos años después del descubrimiento de los receptores, en efecto, se descubrieron los ligandos endógenos, los verdaderos ligandos de estos receptores. Los que en día llamamos cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Estos compuestos son, al igual que antes de la naturaleza lipídica, lo cual parecía bastante óbvio desde el principio y, en efecto, así se ha demostrado que es. En concreto, los endocannabinoides son derivados de un ácido graso de cadena larga con insaturado, como es el ácido parquidónico, y hoy en día conocemos dos principales endocannabinoides. Uno es la amida del ácido aracidónico y la etanolamina, por tanto, trínicamente hablando, la N-aracidonolamina, que revelemos como A-A, y más generalmente conocida como anandamida. La palabra anandamida tiene un sufijo amida, obviamente, en el alusional el ácido químico que existe en la molécula, y el prefijo ananda que procede desde el sánscrito y significa embeleso, un placer eterno, en anusión a los efectos que produce el consumo de marihuana. Tenemos un segundo canaminolidrógeno, que es otro derivado del ácido aracidónico, en este caso, no un derivado amida, sino un derivado éster, que es el 2-aracidonoid-liflor, el éster del carboxilo del aracidónico y el hidroxilo de posición 2-liflor. Bien, estos son, por tanto, verdaderos canaminolidrógenos, biológicamente relevantes, los canaminolidrógenos que producimos nosotros y prácticamente todos los animales, incluido los animales con un sistema nervioso más primitivo como hidra, el zandamida y el oxalicinol, que a través de sus receptores de membrana van a popular un serie de procesos. Y estos receptores, por mimetismo molecular, se unen, se pegan, los canaminolidrógenos y los canaminolidrógenos de la planta. Por ejemplo, el pH de cerca, el canaminol y muchos otros. Reconocemos hoy en día también, por estudio y relación estructura-función y por esfuerzos hechos por muchos laboratorios, una serie de compuestos de síntesis que tienen propiedades canaminominéticas que se ven también a los receptores de canaminoides y que son compuestos muy únicos desde el punto de vista investigador y probablemente en el futuro. Son compuestos, como podéis imaginar, mejorados, por decirlo así, en otras propiedades farmacológicas, en otras posibles aplicaciones propiedades terapéuticas, compuestos con más potencia que los compuestos de la planta o los endógenos, con menos efectos psicoactivos secundarios, con una cimera diferente por el receptor de tipo 1, de tipo 2, etc. Por ejemplo, lo que la serie WIM o lo que la serie J. Y. Bien, si tenemos unos receptores en el organismo que median la unión de estos nuevos miganzos, lo siguiente que nos tenemos que preguntar obviamente es qué función cumple este sistema en nuestro organismo, qué es lo que hace este sistema, qué punto se regula, etc. El principal papel que cumple, por lo menos en lo que sabemos hoy en día, este sistema de endocannabinoides es llevar a cabo una acción neuromoduladora, que ya podemos intuir, porque lo hemos dicho antes, que negativa, inhibidora, en nuestro cerebro. Bien, tenemos un esquema sencillo de lo que podría ser una sinapsis con la célula presináptica, el espacio sináptico y la célula posináptica, y cómo pensamos hoy en día que estos compuestos, los endocannabinoides, modulan la transmisión del impulso nervioso. Bien, como todos conocemos, hay muchos neurotransmisores que actuando bien a través de subreceptores metabotrópicos, o subreceptores acoplados a proteínas G, o subreceptores ionotrópicos, son capaces de elevar la concentración de un calcio en el citoplasma de las células posinápticas. Pues bien, esta elevación de calcio en las células posinápticas es el principal estímulo para la síntesis de endocannabinoides. Bien, cuando pensamos en la liberación de un neurotransmisor o neurobulador, siempre pensamos en un compuesto que está en las células de vesículas y que por algún estímulo pasa a fusinarse dicha vesícula. Cuando para una plasmática de la célula y entonces el compuesto se libera. Pero obviamente esto es posible exclusivamente para compuestos hidrofílicos. Por definición, en una vesícula acosa sólo se puede almacenar un compuesto acoso. Las catecolaminas, los pentidosopioides, la acenticolina, el glutamato, etcétera. Cualquier mediador digamos de los clásicos de nuestro organismo son mediadores evidentemente hidrofílicos, hidrosolubles, como para poder almacenarse en vesículas. Pero los endocanaminoides son líquidos como por ejemplo con las hormonas estaloides, no en el contexto de neurocobulación sino en el contexto endocrino. Con el caso, son compuestos que no se pueden por definición almacenar en vesículas genéricas. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sintetizar endocanaminoides? Porque hoy día sabemos que esta elevación de calcio activa una serie de enzimas a la membrana plasmática a la célula posináptica induce la síntesis de precursores fosfolipídicos de los endocanaminoides. Y como buenos fosfolipídos obviamente estos fosfolipídos no están en las membranas, en este caso en la membrana plasmática de la célula posináptica. Bien, el calcio no solo induce la síntesis de estos precursores fosfolipídicos de los endocanaminoides sino que también induce, favorece la actividad de enzimas fosfolipasas que rogan estos fosfolipídicos para darle lugar a los endocanaminoides activos. Endocanaminoides por tanto que se producen posinápticamente y actúan retrógradamente en la célula presináptica que es donde se localizan los receptores de canaminoides. Es decir, son compuestos que viajan por decirlo gráficamente en sentido contrario a los neurotransmisores, en sentido contrario a la transmisión del impulso nervioso. Sobre estos receptores presinápticos los canaminoides van a debarcar una serie de efectos que hemos visto antes los más notorios la disminución de la entrada de calcio y el favorecimiento de la salida del potasio con lo cual baja la calcio en la célula sale el potasio en la célula se percorre la membrana se inhibe la sección de neurotransmisores y por tanto de esta manera cerramos el ciclo de un sistema de retroinhibición de regulación feedback de la síntesis pero de la secreción de neurotransmisores cuando un antransmisor actúa autosinápticamente tiene un sistema de retroinhibición que impide la neuronal presináptica continuar secretando a neurotransmisor cuando ya no precisa secretar por tanto el sistema de neurotransmisor es un sistema que acumula negativamente de forma retrógrada de forma retroinhibidora la liberación de neurotransmisores en los procesos bien como buen mediador la dandamina o el dos alquiler y el triglicerol una vez el actuado deben inactivarse y para inactivarse lo hacen por procesos análogos a cualquier otro neurotransmisor o neonobondador un transporte de membrana la internalización en células en este caso neuronas cosinápticas o células astromeriales están rodeando la sinapsis y la inactivación enzimática dentro de la célula por enzimas generativas por ejemplo para la dandamina la enzima mejor caracterizada es una amidasa una enzima que rompe en la desamina que tiene la dandamina de ácido en los brazos esta enzima que por lo tanto lo veamos como FAH que son las enzimas en inglés FATI acid amide hydrobex hidrolasa de amidas de ácido de brazos es sincera una amida no es otra cosa que únicamente hablando más que una amida de un ácido y ya por tanto se produce la inactivación de los brazos bueno vamos un poco más allá ya sabemos molecular y celularmente cómo actúa este sistema en nuestro organismo en qué lugares del cerebro se expresan estos receptores y cuáles son los procesos que dicho receptores controlan en esas áreas del cerebro esto es una tabla que no pretende ser desde luego exhaustiva porque hay más puntos que son tocados de alguna manera por el sistema antacandaminoide pero que viene a ejemplarizar con algunos casos indescritos cómo este sistema puede funcionar en nuestro cerebro y qué mecanismos y qué procesos puede controlar por ejemplo en la corteza en el cerebro está bien establecido que existen receptores de cannabinoides en las terminales glutamater y por tanto en esas terminales los cannabinoides van a inhibir la liberación de glutamato y cuáles son los procesos que podrían verse afectados por esta inhibición de la producción de glutamato tenemos bien descritos hoy en día dos uno que sería producirlo así entre comillas positivo y otro negativo el efecto digamos negativo sería que inhibiendo la liberación de glutamato y otro transmisor esencial para los procesos de atendizaje lo que molecularmente se basa normalmente en el evento de los procesos que llamamos protección raro plazo porque si inhibimos la liberación de glutamato obviamente vamos a afectar a estos procesos en nuestra corteza en distintas capas de nuestra corteza y tanto en la corteza como en el cerebro está establecido también como bien sabéis que una liberación excesiva de glutamato puede producir una sobreestimulación de las neuronas sobre las que actúa llevando a cabo un proceso de muerte neuronal denominado excitotoxicidad de la retoxicidad por a mil vacíos excitadores de los cuales el glutamato es el principal representante en nuestro cerebro y en portanto inhibiendo la liberación de glutamato como comentaremos también después los terminoides podrían llevar a cabo en determinadas o más bajo determinadas condiciones efectos neuroprotectores y en el principal neurotransmisor indicado en el control voluntario de movimiento es la dopamina la dopamina se produce por células dopaminérgicas en la sustancia negra está controlada desde el punto de vista terminales estriatales por terminales o por inter neuronas lava eras bien los terminoides son también capaces de controlar la liberación de ácido bámonos nutírico de lava con el resultado final de modular a la baja la producción de dopamina en estas neuronas estriatales bien por tanto el principal efecto a nivel funcional que se va a producir va a ser la inhibición de la actividad motora por este descenso en la producción de vitamina y de hecho uno de los efectos más notorios de ingerir marihuana es precisamente la inmunotividad el descenso de la conducta de la actividad motora bien los terminoides también con toda la liberación de ácido gamma minobutírico en el hipocampo lo cual es esencial para el correcto funcionamiento de los circuitos de neumonía y esto podría ser la base con la cual los canabinoides de la planta afectarán también a la neumonía al menos a corto plazo aunque este es un mecanismo que tiene lugar en dos fases distintas que sería un poco más complejo explicar en pocos segundos pero si me despues ha interesado encantadero de contarse con más detalle y en este es un ejemplo bastante bien establecidos de neurotransmisores cuya liberación inhibe el sistema de endocanabinoide en nuestro cerebro en distintas zonas de nuestro cerebro y por tanto procesos que están controlados por este sistema vamos ahora a un par de ejemplos del sistema nervioso periférico terminal de nerviosas periféricas donde también se expresan los receptores de cannabinoides por ejemplo las terminales nerviosas del músculo liso del intestino los cannabinoides y terminales colinérgicas los receptores de cannabinoides van a inhibir la secreción y por tanto van a producir la relajación del músculo liso del tracto difestivo y de forma análoga los cannabinoides liberan la inhibición de la liberación de catacolaminas en las terminales nerviosas que hiervan del corazón los vasos sanguíneos y eso es la base de la distribución de la relajación de ese tipo de músculo y de unos de estos motorios que tienen el consumo de marihuana que es la vasodilatación la pérdida excesiva del calor la hiperdida de la crudernia la sudoración etc. Hasta ahora hemos visto como los receptores de cannabinoides están expresados sobre todo en elementos neuronales de nuestro cerebro y especialmente terminales nerviosas presinápticas pero en realidad ese es el esquema más o menos simple digamos el dogma que existe hasta ahora en cuanto a la acción o los puntos de acción de estos receptores y de este sistema nosotros y estos grupos hemos llevado a cabo un número de estudios acerca de cómo este sistema se reparte por distintas localizaciones a nivel celular de nuestro cerebro y sabemos hoy en día que esta situación que es la que normalmente aparece en las reacciones en los libros es probablemente más compleja ya que nuestro cerebro obviamente no solo existe en neuronas de hecho en nuestro cerebro las células mayoritarias no son las neuronas son las células que acompañan a las neuronas y que fueron descubiertas originalmente por Cajal y su escuela como las células que componen el pegamento el aguazón el soporte de nuestro cerebro la célula que se puede ser un poco que significa pegamento igual que la palabra NU en inglés tiene esa raíz que significa pegamento pero en día sabemos que estas células que llanes obviamente cumplen funciones mucho más complejas mucho más elaboradas que simplemente las de servir de pegamento de armazón de soporte de nuestro cerebro en el indio sabemos por estos estudios que no sólo como he comentado antes los canabinoides pueden actuar sobre receptores presinápticos en las neuronas y viviendo la liberación de neurotransmisores por ejemplo la invención de glutamato es bastante notoria respecto a la capacidad de neurotransmisor en este sistema sino que también estos receptores pueden encontrarse por ejemplo en la menor cantidad en terminales perdón en puntos de las neuronas posinápticas y aquí lo que van a hacer estos receptores es colaborar con los presinápticos para inhibir no como los sinápticos la liberación de glutamatos en este caso la señalización que media el glutamato por ejemplo los receptores ionotrópicos el tipo de metamato son inhibidos por estos canabinoides o estos receptores canales posinápticos así como los unos canales de cárter son si desabotados con lo cual lo que conseguimos en esencia es una disminución de la ventana de cárter en la neurona posináptica los receptores canabinoides están también muy distribuidos en componentes gliales en estas células que constituyen un apoyo absolutamente necesario para la funcionalidad coronal y por ejemplo en células de astroglia en las mayores células más abundantes dentro de las gliales de nuestro cerebro los receptores de B1 por ejemplo median cambios en el metabolismo energético de estas células de hecho una de las funciones principales de estas células es servir de soporte trófico a las gliales de las gliales que acaban de masticar por ejemplo parcialmente la glucosa o la vía de cronítica o la voce de relactato a las gliales o de masticar parcialmente ácidos grasos para acceder cuerpos cetónicos a las gliales en cualquier caso los cannabinoides favorecen el aporte trófico a través de los receptores cerebro-astroglia de las células de astroglia a las gliales y los cannabinoides por ejemplo son también los receptores están muy representados son muy abundantes en las células inmunes de nuestro cerebro en las células de microglía y en estas células median la inhibición de la activación microglial en otras palabras disminuyen la producción de moléculas proinflamatorias que pueden ser dañinas para las neuronas como especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno o algunas citoquinas como el factor de la crisis tumoral o el interloquino o los cannabinoides en el cerebro también están presentes los receptores perdón de cannabinoides están también presentes en los vasos antiníneos que riga nuestro cerebro donde produce un efecto vasodilatador que también puede tener alguna repercusión sobre la funcionalidad de este sistema en esta localización de nuestro organismo el sistema es por tanto altamente complejo controla la liberación de un gran número de neurotransmisores en muchas localizaciones de nuestro cerebro y en muchas localizaciones periféricas y por todo a mediar una variedad tan amplia de efectos hoy en día pensamos que dichos efectos podrían tener en algunos casos algún tipo de implicación clínica o algún tipo de posible aplicación terapéutica como se ve mucho se habla se ha hablado y se sigue hablando se sigue hablando probablemente de las aplicaciones terapéuticas cercanas a mis y sus derivados es un tema que está constantemente en los medios de publicación y en realidad es cierto que la marihuana y sus derivados se utilizan en medicina desde tiempos muy muy atrás tras al menos testimonios escritos de su utilización en medicina en la antigua China de 50 años y el cannabis y sus derivados se ha estado en la farmacopea de muchos pueblos de muchas civilizaciones de muchas naciones posteriormente hasta que en los años 1930 se realizó el consumo recreativo de cannabis en Estados Unidos todos los países de la órbita de Estados Unidos fueron aplicando y fueron implementando leyes similares y la utilización terapéutica de los canaminoides cayó en el cannabis en el cárter la estructura química de los canaminoides fue cayendo en el desuso hasta que como os he comentado en los años 90 hemos empezado a conocer como este sistema actúa en nuestro organismo como son los procesos que se controla y por tanto hoy en día existe un renacimiento en el estudio de las propiedades posibles de las propiedades terapéuticas de estos compuestos entonces en esta diapositiva no es un resumen de lo que yo considero que hoy en día es más realista porque como sabéis este tema es tan relevante y para mucha gente los canaminoides son básicamente las que in en el siglo XXI son la panacea son el exigravina y tienen propiedades mágicas que curan cualquier tipo de dolencia mientras que para otros en el otro extremo los canaminoides son una droga maldita una droga que supone una puerta de entrada a otras drogas más duras más perniciosas para el organismo y bueno pues el potencial de la política de los canaminoides para esa línea de opinión pues es bastante bastante secundario bastante marginal y como muchas veces lo que parece que trasluce la experimentación es que la verdad es que es un punto de medio si puedo hablar de verdad obviamente y hoy en día sí que existen algunas vías de investigación que creo que pueden ser prometedoras para la aplicación de los canaminoides algunos tipos de dolencias en un futuro cercano o medio y estas son las que me gustaría resumir en esta diapositiva bien de alguna manera considerando un medicamento como algo en términos muy generales disponemos hasta ahora de cinco medicamentos que pueden llamar medicamentos basados en estos compuestos que irían desde preparaciones crudas de la planta hasta extractos de la planta como por ejemplo este spray que se llama Sativés que ha comercializado ya una empresa inglesa que consiste en un aerosol o lmucosal que contiene un extracto de plantas bien tipificadas bien estandarizadas de marihuana el principal componente activo de Sativés que es el detallero cannabinol pero tiene también actas concentraciones de un segundo cannabinoide que es el cannabidiol que se sabe que atenúa algunos de los efectos secundarios del detallero cannabinol y este spray se vaporiza sobre la glucosa bucal y por tanto la absorción de cannabinoide debe ser bastante rápida a través de la glucosa los denomimedios pasan directamente de esta manera a torre de circulatorios se consigue en picos en plasma bastante bien reproducible bastante bastante finos bastante rápidos etc tenemos después dos cápsulas dos tipos de cápsulas de catabinoides el medicamento que se conoce como marinol que no es otra cosa más que cápsulas de TACC cápsulas obviamente que se infelan por mi oral y por tanto tiene que pasar por el estómago por el sistema por terpático y de esta manera tienen una farmacología bastante más compleja que la de M-Spray o glucosal que pasa que permite a los compuestos antiguos rápidamente de plasma y producir como picos de plasma y efectos bastante más reproducibles bastante más estandarizables es una idea de marinol sobre cápsulas de 2,5 miligramos y las dosis recomendadas son entre una y ocho cápsulas al día para los pacientes una variedad enorme en la respuesta de la absorción de los pacientes hasta el compuesto oral que es el fílpore de oro necesariamente es otro compuesto que también se administra en cápsulas y es su compuesto activo es un derivado químico de fiorganamión derivado sintético donde por una pequeña modificación química se construye un compuesto con una actividad una potenciación aproximadamente 10 veces mayor que la de fiorganamión su aplicación son obviamente las mismas que la de marinol y luego tenemos un preparado de un no agonistas como hemos visto en todo este caso no un cannabinoide realmente dicho sino justo lo contrario un bloqueante de los receptores de cannabinoides y ahora veremos cuál puede ser su utilidad este medicamento está aprobado ya por la agencia europea de medicamento no por la ley americana no por la ley de A se llama ACOP estos preparados en qué tipo de dolencias se han enseñado o se están enseñando y cuáles podrían ser sus aplicaciones terapéuticas yo creo que la aplicación terapéutica de los terminoides más establecida hasta ahora es la inhibición de las náuseas y los vómitos así como la estimulación del apetito en pacientes que están siendo tratados con quimioterapia sobre todo en pacientes de cáncer antes en quimioterapia de sida aunque en quimioterapia de sida tienen menos efectos secundarios y más bien ya podríamos restringirlo exclusivamente en quimioterapia de la caquérsia y se produce en etapas avanzadas desde la enfermedad y hoy día sabemos que los gramíneos son potentes inhibidores del vómito sobre todo el vómito a la cortanza el vómito que transcurre 24 o 48 horas después de la sesión de quimioterapia por ejemplo y es estimulación del apetito de manera que impide la pérdida quimioterapia y muchos pacientes de cáncer y están siendo cometidos a quimioterapia en etógeno bien cuáles son los medicamentos que están hoy en día aprobados para ellos bien el marinol está aprobado el CESAMED está aprobado y en algunos estados de Estados Unidos así como en Canadá y en Holanda están aprobadas también algunas preparaciones por prescribir preparaciones de marihuana medicinal marihuana mientras está en cuanto a cantidad de etcétera de ocas marinol etcétera miren muchos estudios acerca del potencial analgésico del inhibidor del dolor de los canaminoides y es obvio que uno de los efectos más notorios de la ingesta de marihuana es precisamente este hay ensayos con fase 3 hasta fase 3 con distintos compuestos por ejemplo con distintos preparadores de THC no solo marinol sino también otras formulaciones y en San Ibex ya está aprobado este spray o glucosa de canaminoides ya está aprobado y utiliza en Canadá y en Reino Unido para paliar el dolor neuropático en pacientes de esclerosis múltiple y el dolor no tratable el dolor oncológico en pacientes de cáncer no tratable o lo peor y no tratable como fin bien uno de los efectos más notorios de los que al primero ya lo hemos visto antes es la disminución de la conducta motora en este caso en términos terapéuticos podríamos hablar de hipomotilidad y inhibición de espacos y temblores por ejemplo esto aunque para la actividad física de una persona normal puede ser negativo obviamente puede ser positivo para un paciente que tenga una ínter quinesia que tenga un exceso de temblores de espacos etcétera como ocurre por ejemplo con los pacientes de una de las enfermedades neurodegiativas más frecuentes y más dramáticas que tal es que la actividad física ocurre entre otras cosas como espacos y temblores de los miembros y los carácteres que son se han mostrado muy efectivos para variar el efecto de la actividad física de eso hay fases que salen en fase 3 con distintos preparados de THC por ejemplo también con FASANH menso pero inmediato un medicamento que está más cerca de la adopción que está registrado a terreno y de canadá que en florece se debe a la luz fuerte en muy breve periodo de tiempo y es como antes el satirex he comentado antes que los carácteres lleven la liberación de glutamate por ejemplo lleven un proceso por tanto de citotoxicidad de muerte de la cirotóxica de las células los carácteres también pueden variar de alguna manera la liberación de moléculas neurotóxicas por parte de las células de micrónica como he comentado antes también y esto es a pensar y que eso ha sido la base de que se llevan a cabo muchos estudios prequénicos en que los carácteres por lo menos bajo determinadas ventanas terapéuticas en determinada dosis en determinados tiempos de administración etc. puedan ser compuestos de los protectores y de hecho tenemos hoy en día un gran número de evidencias preclínicas de que así puede ser bien en la clínica todavía estamos en la infancia de la posible aplicación de los carácteres como agentes de los protectores pero en un caso concreto se ha llegado ya hasta bastante bastante adelante es el caso de los traumatismos cronofálicos por ejemplo por una caída en el proceso de tráfico o en los accidentes cerebrovascular en elictus en este caso se han llevado ensayos con un compuesto que es un derivado del tetradocanaminol un derivado sintético que se llama desanaminol y que tiene una estructura química que le permite no producir los efectos sigoactivos digamos no deseados del tetradocanaminol y H3 y en esta fase 2 este compuesto funcionó bastante bien pero en fase 3 no ha tenido efectos positivos para los pacientes sobre todo en accidentes de tráfico en los cuales se han ensayado de acuerdo con la empresa farmacéutica que lo desarrolla el problema de estos ensayos a gran escala en fase 3 ha sido que se ha administrado demasiado tarde a los pacientes cuando ya todo el daño producido por el bol con el estroptóxico proclamatorio oxidativo etc ya se ha producido y es demasiado tarde para ello la empresa tiene la compañía farmacéutica tiene la idea de hacer otros ensayos intentando administrar el composto no 6 horas después porque no me he como se ha hecho en este tipo de 3 ensayos sino bastante antes aunque solo es fácil de ver como en la planta y por último vamos con el antagonista uno de los efectos vanotorios que se han hecho los craminoides es la estimulación del apetito y por tanto podemos pensar que si añadimos que si inyectamos perdón a la nueva experimentación administramos a un paciente o una persona un bloqueante de los receptores de craminoides vamos a impedir la acción de los endocaminoides sobre sus receptores sobre los centros de la ingesta y por tanto vamos a disminuir la ingesta y en esta hipótesis empezó realmente a probar hace aproximadamente 10 años en la nueva experimentación y se observó que en efecto las inforreceptores de los bloqueantes los altamonistas los antorreceptores de craminoides en efecto disminuyen la ingesta es pensado que era el único mecanismo por el cual estos compuestos disminuían el peso corporal en los animales de experimentación y durante los últimos años sin embargo se ha observado que el sistema de craminoides era representado no sólo en el cerebro como se ha representado antes sino también como había avanzado en muchas otras localizaciones del organismo entre otras aquellas órganos que juegan un papel especial en todo el proceso de metabolismo de las caserbas energéticas de los tratos por ejemplo el hígado el tejido adiposo o el músculo esclético y hoy en día sabemos que el receptor CD1 de craminoides no sólo controla el peso corporal a través de la modulación en general de la ingesta sino también al menos en términos más o menos aproximados al menos la mitad por ejemplo muchos paradigmas de animales que se utilizan la mitad del efecto de disminución del peso que producen los probiantes de los receptores de craminoides se debe a una estimulación del metabolismo energético de forma global los craminoides son compuestos que inducen la reserva que inducen las vías anabólicas que inducen la síntesis de incógeno la síntesis de triglicéridos inhibe por ejemplo la oxidación del cero gaso sin músculo por tanto bloqueando esos procesos con un antagonista bloqueamos la acción de la nanamida sobre esos procesos anabólicos y está bien establecido hoy en día que los antagonistas de los receptores CD1 de los receptores de la marinoides son compuestos por decirlo así catabólicos que aumentan fabrican el gasto energético promueven por ejemplo la oxidación de acido gasos en músculo y en corazón la formación de acido gasos y la formación de cuerpos en hígado etcétera y esto lo que ha hecho comenzó ya hace unos años a la compañía farmacéutica testar en Zara experimentar con estos antagonistas para ver si inhibiendo la ingesta y aumentando el gasto energético podemos disminuir el peso y facilitar la calidad de vida y mejorar el perfil metabólico de pacientes con síndrome metabólico pacientes hipertensos hipercolesteroidémicos hipercolesteroidémicos hiperlucemicos etcétera y de hecho estos ensayos clínicos se han llevado a cabo a gran escala durante los últimos años se han llevado tres ensayos clínicos en fase 3 de gran tamaño y hoy en día este compuesto este bloqueante de los receptores de canabinoides la compañía está aprobado ya como se ha comentado por la Agencia Europea de Medicamento lo que es un tratamiento que está empezando a utilizar para el tratamiento de pacientes obesos y con síndrome metabólico un compuesto complicado de unos efectos secundarios actúa sobre muchos lugares pero ahora mismo luego se me interesa poder discutirlo un poco y de hecho eso ha sido uno de los problemas para que la agencia americana de FDA todavía no lo haya aprobado el perfil de seguridad no está claramente mostrando es un compuesto que bloquea los receptores canabinoides en muchos puntos del organismo y no tanto por afectar a muchos procesos de nuestro cerebro de forma lateral bueno pues ese es todo que se ha sido de estar transmitidos pues es el conocimiento básico a nivel molecular celular fisiológico de cómo de este sistema de este nuevo sistema en el fondo de comunicación de nuestro cerebro que está muy encima los sistemas que controlan la liberación de los principales de los transgresores nuestro cerebro glutamato, java dopamina etcétera y que por tanto se localiza en muchos lugares modula muchos procesos y podría ser por ello una vía terapéutica interesante para el tratamiento de salud y de las enfermedades muchas gracias aplausos 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 aplausos